Sale, continuamos con la parte 2 de nuestro video Mira, vámonos con la división y como te explicaba La división se hace con este simbolito de aquí Una rayita, sale, pero el más conocido no es este, sino es Algunos le dicen la casita Sale, pero nosotros no vamos a ser la casita, nosotros le vamos a llamar la tiendita Yo le digo la tiendita porque es más fácil saber qué hacer Esta tiendita, vamos a hacer este mismo problema que ya sabemos que le toca 4 a cada quien Pero lo vamos a hacer con esta tiendita, miren Todos estos dulces los vende la tiendita, ¿cuántos dulces vende la tiendita? 8 dulces, entonces van a llegar los niños y van a tocar la puerta Buenas tardes Señora, nos vende sus 8 dulces Ok, dice, ¿cuántos son ustedes? Ah, somos 2 Y lo ponen aquí afuera porque ellos van a llegar a la tienda La señora está adentro que tiene todos sus dulces, 8 y llegan 2 Ok, nos puede vender todos sus dulces Pero nos da, recuerda Chécate esto Lo mismo a cada uno Recuerda, esta división es para Repartir Ese es nuestro tema de todo el mes pasado y de este y del que sigue Repartir ¿Nos puede repartir todos sus dulces por favor? Está bien, pero nos da lo mismo a cada quien No se vale que le dé a un niño más y a otro niño menos Ok, está bien, puedes hacer tu multiplicación Y entonces estos dos niños de aquí y de afuera van a hacer su multiplicación Para ver de a cuánto le toca a cada quien Y van a empezar desde el principio, igual que acá Vamos a ver, 2 por 1 2 No, 2 veces Si a dos niños nos tocan 2 dulces Van a ser 4 en total, no Si a dos niños nos tocan de a 3 a cada uno Nos van a tocar 6 dulces en total, no Si a dos, no, si a cada uno nos dan 4 Dos veces el 4 O sea, cada niño le dan 4 Ah, ahí está Serán los 8 dulces Hicimos lo mismo que aquí Yo te lo voy a hacer uno por uno Otra vez, ya sé que ya lo hicimos aquí Pero vamos a ver si es cierto Si esta tiendita sirve ¿Vale? Dos veces el 4 nos da 8 Tenemos que ir uno por uno Usando este número que está aquí, ¿sale? Para encontrar el de aquí adentro ¿Cuántos dulces son en total? Dos veces el 4 nos da 8 Ah, sí, ya sé señora Nos toca de a 4 Está bien, hasta multiplicación Entonces va a ser una multiplicación Igual que esta Pero fíjate cómo la vas a acomodar, ¿eh? Le pones una chiquitititita Porque casi no se debe de ver Dos veces el 4 Fíjate dónde está, ¿eh? En su fila Ahí está No, va aquí Porque este no tiene fila Tampoco va Aquí antes No Vamos a tacharlo No Tienen que ir En la misma fila Como te acuerdas De las unidades de escenas y centenas ¿Cómo batallamos Para que respetáramos La fila de cada uno? Bueno, también aquí vamos a respetar la fila Dos veces el 4 Mira Esta tiene que ser chiquitititito Dos veces el 4 Y recuerda Le pones un igual acá Le pones un igual acá chiquititito También chiquititititito Dos veces el 4 Señora Me da Que nos toca Van a ser en total 8 ¿Dónde va ese igual? Bueno, aquí le pones un chiquititito Dos veces el 4 Me da 8 Y lo pongo aquí abajo Respetando la fila Tú no vas a poner esta línea Esta línea la pongo yo nada más Para que sepas en Qué lugar va Dos veces el 4 Me da 8 Y tú me decís Pero ya estaba aquí el 8 No, 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 no Tienes que poner Esta completa Este número Este Este número El igual Y el 8 Tienes que poner Todo lo que tienes aquí ¿Sale? Después en la parte 3 Te voy a decir por qué ¿Sale? Dos veces el 4 Es igual a 8 No importa que sea El mismo número que este ¿Sale? Y terminamos No es cierto No terminamos Vamos con el último paso Pones una raya aquí Que es el igual Y este y este Se van a restar ¿Por qué? Porque este niño Estos dos niños Dijeron Dos veces Nos tocan De a 4 a cada quien Entonces en total Vamos a comprar 8 dulces Estos son los que van a comprar Ellos ¿Y cuántos tenía la señora? Pues tenía 8 Y si compraron Estos 8 dulces Ellos ¿Cuántos le toca? ¿Qué hay que hacer? Aquí están Los dulces Que hay en la tienda 8 Y ellos se van a llevar 8 ¿Cuántos quedan En la tienda? Suma Resta Multiplicación O división Pues una resta Había 8 dulces Se van a llevar 8 8 menos 8 Pues ya no va a quedar Nada en la tiendita ¿Qué significa Esta división? Dividí los 8 dulces Entre dos niños Y me tocó De a 4 Aquí está la respuesta Aquí está la respuesta Y este 0 Significa que no sobró Ninguno ¿Te acuerdas? En el último video Te explicaba el residuo De lo que sobraba A veces Si sobra Por eso es que Se tiene que hacer Esta resta De aquí Y Aquí no sobró Así que se pone 0 Le toca De a 4 Cada niño Y no sobra Nada ¡Wow! ¿Sale? Hice esto Con este número Facilito Para que veas Cómo funciona Mira 8 dulces Entre dos niños Puedes hacer la multiplicación Pues dos veces El 4 Ya me da 8 O puedes hacer La tiendita 8 Entre dos niños Hago mi multiplicación Y me queda 0 Tú eliges cuál hacer La casita O la multiplicación Pero hoy vamos a hacer Puros ejercicios De la casita De la tiendita ¿Sale? ¿Vale? Bueno Te voy a explicar Otro ejemplo rápido Con la tiendita Vámonos a la parte Número 3 Del video Vámonos a la tiendita Vámonos a la tiendita